De Moss, de Moss, de publicidad, este es el guitarrista de Moss que es de bajo que eres. La guitarra. La guitarra, pues eso, pues nada, voy a sacar mojones, bueno, sí, aquí sí. Mira qué guapo, mira que lo he hecho más guapo. Oye, y tú también, ¿eh? Mira, mira, cómo se pone el olenchero de beso. Oye, qué guapo. A ver, que lo he hecho. A un pibesico ese. A ver, ya no me sacíamos, a favor. ¿Ves? Venga, niño. ¡Vamos, chicos! A ver si sacaba la vida. Mira, no se entiende mucho, es que, ¿dónde está mojón? Por las siete de mayo arriba, por la derecha no hay, y más porque no quiere. Bueno, pues aquí tienes brindicas y las sencillas. Pero bueno, que esto es lindo, ahora de brindica que es lo que te sirva. Pues, ya veis, el pelo del tono va a trasero. ¡Gracias!